Ahora has cortado tu vídeo Y has de empezar otra vez Si Y ese es el del pico Me venido rata que me llevas Venga mono Pero tu vas a contar kills Ricardo No Es que yo ya llevo 9 ¿Y por qué no has cuentas? No al principio Pero ahora ya no voy a contar más Que palo tu Pero no coloques trampas a saco tío Ricardo Si yo se me coloco una en todo Ah que mala Que buena Tomá Que buena Tomá Eh por cierto Javi A ti te he matado yo Yo te he matado a ti Ya le he dejado a tu padísimo de vida Pero me lo has robado ¿Quién ha corredido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No pero te ha matado Javi Te ha matado Javi Yo Pero ahí dentro hay una La he cogido yo ¿Qué son? ¿Qué son las cuantas tuyas? ¿A que si? Es que yo me saqué la trampa Mía A ver tú Peloseta ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Oh! ¿Olo? ¡Ah! Estamos 5 de mi vida Yo estoy a 10 Que tengo oriental da cabeza No, ya no estoy. Más malo. No, yo esto me quedo sin balas. A ver, ¿quién me ha disparado? Muy bien, y yo te he matado con trampa. Y yo te he matado con trampa. Un poco peor. ¡Oh, quírate! ¿Qué te trata de trampas? ¿En serio? No me lo esperaba a ti, eh. Hola, Javi. ¿Dónde estás? Ya, pero con la escopeta sí. Digo, pero en el Fortnite. No, 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 no. Javi, ya. Es un solo ya, eh. Estuvia uno de vida. Ah, no, vale. Ah, es que tenía las caderas. Muerto. Muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto lo he grabado, eh. Sí. No, no, no. Es que es un muadito rata. Es que no me lo creo. Da una maldita buena esponjera. Tío, lo iba a matar. Ya, lo hice, lo hice. No, voy a parar de grabar. Que llevo un momento ya.